Bueno, finalmente, hola Luis, yo tengo ratito de estar viéndote y diciendo hola Luis, hola Luis y nadie me oía. Qué bueno que estamos aquí los dos después de tanto tiempo de no vernos y me alegro que hayas aceptado la invitación de American Society porque la exposición verdaderamente desde donde yo la veo virtualmente es extraordinaria y tiene una cantidad de investigación bastante seria y profunda de la época de Nueva York, 1965 a 75, y de la cual tú fuiste una de las figuras más pivotales del comienzo de lo que podríamos llamar, pero también es cuestionable hoy en día y sigue siendo un enigma para mucha gente, el arte latinoamericano. Y en particular tú eres, en muchos círculos me dicen, ah qué maravilla, es el abuelo del arte conceptual latinoamericano, así que también tienes esa fama de ser de los primeros que hicieron realmente una tarea magnífica. Y lo que a mí más me sorprendió y no me había percatado es que luego, luego que llegaste a Nueva York en 1964, creo que una beca de Guggenheim, ¿no? O no fue una beca Guggenheim. Sí, ¿no? Que luego, luego en ese mismo año fundaste el New York Graphic Workshop con Liliana Porter y Guillermo Castillo. Y o sea que luego, luego empezaste a crear plataformas desde las cuales generar ideas y conocimiento, y en particular en ese momento, y bueno, el tema del New York Graphic Workshop obviamente era la gráfica en general. Y venías de Uruguay ya con una trayectoria de grabador, y yo me acuerdo del poco tiempo que estuve en el Jewish Museum de New York, donde fui la, ¿cómo se llama? Curatorial Fundraiser, que en la colección tenían un álbum tuyo, que creo que data de 62 o 60, de Martin Buber. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro que me acuerdo. Y entonces yo me quedé pensando en esa vuelta desde una figura tan compleja como Martin Buber, filósofo y además socialista, y que pensaba que el socialismo era casi una religión, ¿verdad? Y que era el primero en 1920 de convocar a que Israel y los países árabes que fueron un estado binacional o bicultural, lo cual fue inusitado. Pero ese álbum yo nunca lo logré ver. ¿De qué se trata, Luis? No, mira, lo que pasó es que cuando vine a Estados Unidos, había un fondo de una fundación, no, ni me acuerdo el nombre, pero una fundación que tenía dinero para aquellos que habían nacido en Alemania y no habían podido estudiar en Alemania por el nacimiento. Y bueno, yo me fui cuando tenía un año, por lo tanto no pude estudiar en Alemania. Y fui, fui, fui a la fundación y le dije, mira, no tengo la beca Guggenheim, o sea, no necesito el dinero de ustedes, pero al mismo tiempo queda poca gente, es complejo el reglamento de ustedes, o sea, que tienen el dinero acá. Entonces el director de la fundación, muy, muy, muy hijo, sí, por favor, sí, lo único, tiene que hacer algún proyecto que se relacione con el judeo. le dije bueno yo soy judío todo lo que hago es judío aunque no tenga temas y dice sí, sí, entiendo pero tiene que tener un tema entonces le dije bueno puedo hacer algo relacionado con Kafka y me dice no, no es evidentemente judío entonces le dice ¿conocen a Puber? es un teórico anarquista que fue súper importante para mí, camino a la utopía y le dije todo lo que había leído yo y tú y dice no, no leí una vez los cuentos castínicos le dije no bueno, anda haz el libro y léelo después volví y me leí los libros los tomos y son unos cuentos maravillosos que son de culturalismo y budismo son anécdotas búsquedas con Dios fallidas o no súper poéticas y muy lindas entonces volví y le dije bueno voy a hacer ilustraciones entonces en esa época yo todavía era y bueno fantástico qué maravilla ¿no? sí pero historia de hecho lo que está en jurisdicción son re re hechos de estas ilustraciones y espera un momentito estoy al lado de la puerta ya bueno este un una compañía que publica grabados yo que los re hicieron en un y en el 70 aunque ya no hacía grabados oye perdón que te interrumpa esos grabados son netamente figurativos expresionistas ¿no? sí pero te digo lo hice cuando yo ya era pero igual me divertió mucho oye pues ya nos pasaron la imagen arriba no sé si tú la ves igual que yo que es de la pieza que está en la exposición de de allá de this must be the place to be and tengo la impresión de que era similar o o quería ser una invitación al público de intervenir y escribir una frase acerca de this must be the place to be o de la pieza misma tuya como que es una invitación o como una una cosa similar a a lo que este hiciste para el google high museum de teachers guides con assignments o instrucciones esto parece como assignments no no eso lo que están mostrando es un dibujo hecho con texto cada placa explica el punto en donde está ubicada dentro de un dibujo en diagonales y medianas lo que pasa es que no alcanzo a ver ese detalle y bueno y después hay otra toma que sigue en 1973 o sea bastante más tarde que el neografic workshop y más tarde que la contra bienal y dice que engraved aluminum es verdad pero lo que no veo es que es lo que está grabado adentro yo veo lo que dice sentence continuing the definition of the lower right diagonal y no veo la diagonal pero supongo que todas las placas ah ok ok y las letras están grabadas ya ya entonces este esto me me trae al tema de de esta pieza que yéndonos para atrás a tu primer encuentro con Nueva York en 64 y después nosotros nos reunimos en lo de la contra bienal en yo creo que fue en 69 68 por ahí no en 68 más o menos no si que al principio se llamó lo nombró Arnold Belkin el museo latinoamericano no y creo que fue la primera vez que algo se nombró latinoamericano en Nueva York arte latinoamericano o sea no existía esa ese concepto de unificar a toda una serie de de tradiciones pictóricas tradicionales históricas sociales de de todos los 27 28 países en América Latina pero por el ser por estar en Nueva York nos convertimos todos en latinoamericanos tú puedes expandir un poco en ese sentido tú has hablado mucho del tema en varias ocasiones inclusive cuando lo del Guggenheim bajo el mismo sol bueno no sé si esta conversación es la más indicada para hablar de temas porque en realidad este grupo se tomó en oposición a lo que ahora ya un par de años antes cuando todavía era el Center for American Relations hubo una muestra natural por Samson Katz de arte latinoamericana y arte norteamericano modernista una muestra en la que todos los artistas latinoamericanos aparecían como derivativos de los de los de los norteamericanos a pesar de que había obras de esos mismos artistas que presenciaban o de tan patatelas los muestros pero el grupo de artistas latinoamericanos de ese momento decidió salir a la prensa atacando y al Center además tenía problemas políticos muy techo el board del centro está ocupado por los actores de Estados Unidos organizados los golpes de Estado en República Dominicana y en Brasil perdón este en fin este fue el primer grupo que se armó como latinoamericano gracias a después no pasó nada y entró Bambira en Gris y fue ahí donde se armó el museo latinoamericano nuevamente en oposición a ahora y a este punto fuimos como grupo la renuncia de soul board para poner un grupo muy heterogéneo ¿no? Exacto este eso terminó en dos grupos uno fue museo latinoamericano que existía que se necesitara más de América Latina y si nos separamos y sirviera a los artistas y otro grupo que era políticamente más radical que su parte que era una posición de independencia latinoamericana eso terminó en la renuncia del director de Van Virengrich que se puso al lado nuestro y un boicot que creo que es el único que continúa boicoteando a la América y por eso me parecía que a lo mejor es un tema poco elegante para producir ahora pero las obras que están en la muestra no son mías son prestadas de colección yo no estoy aceptando con esta conversación y conversación está porque yo hablo con me parece que no puedo rehusar una conversación aunque sea con mis no mis no yo me acuerdo con toda buena gente siguen siendo enemigos del continente nunca me puse a estudiar pero una cosa que se dio todos estos años es que siempre el director de la galería era una buena persona y yo fui amigo de esa persona pero a título personal y es lo mismo que Gabriela lo mismo o a Springer pero nunca oye Luis yo me acuerdo que en el grupo separatista nuestro Mikla el movimiento en pro de la independencia cultural latinoamericana un como se llama eso mouse twister este para poder hacer el libro tuvimos que comprar una una imprenta mimeógrafo el offset ¿te acuerdas? y esa y nadie tenía el suficiente dinero o nadie quería desembolsar tanto dinero decidimos hacer una una subasta y la subasta también tenía esa idea democrática de que la gente no podía apostar sino que el primero que llegaba tenía la primera obra a cambio de sus 10 o 15 dólares que tenían que pagar por el boleto era más bien como una tómbola ¿no? Sí y yo me sentaba con Liliana en su cocina de allá de Old Westbury y me tocaba a mí inventar la biografía de artistas ficticios y Liliana iba a interpretar las imágenes y tú también en la imprenta que tenían allí tenían varias creo que tenían de photo etching y litografía y tenían varias maneras de imprimir ustedes mismos y este y yo me divertía muchísimo con la idea de que iba yo a inventar artistas que no existían y que iban de repente a tener cinco minutos de fama en esa subasta y que además su contribución terminara en nuestra adquisición de la imprenta para poder hacer el libro que luego se hizo en un loft que alquilamos Teodoro Maus y yo en Center Street esquina con Grant y vino a vivir al lado un ratito Antonio Díaz que estaba en el information show en el MoMA en ese momento y también teníamos como mucha analizábamos muchísimo también el contenido y la forma en que se había armado Kenneth McShine information y de alguna manera tiene algo que verla y sobre todo el aspecto imprenta la gráfica del libro de information con el nuestro de la contravienal ¿no crees? algo ¿no? no sé no creo que no el contravienal fue diseñado por Luis Güell mudamos a la siguiente imagen a esas son esas maravillosas la maravillosa serie de objetos dentro de unas cajitas con unas chapitas modernas de bronce este que es un dibujo que el título es muy revelador de lo que está dentro yo creo que muchas de estas también las volviste a a rehacer en los en los años en los dos miles ¿no? cuando ya te fuiste con la galería de Alexander Gray algunas de esas volvieron a a tener otra vida ¿o no? no son las se quedaron tal cual esta esta pieza está incluida en la en la exposición y yo tenía la impresión de que la expuse también en mi espacio en Soho ¿verdad? sí como que me da mucha nostalgia verla ¿puedes decir algo acerca de la idea que o las ideas que conformaron esta serie? sí en cierto modo el formato fue hecho con ayuda de José Guillermo Castillo y lo que me ayudó a buscar era un un paquete prediseñado dentro del cual daría lo que yo y lo que yo quería era me hacer este diccionario imagen donde la imagen está dentro de la caja y la placa de bronce llevaba las posibles los posibles significados pero en forma abierta diciendo que el público pudiera ir agregando no obra pero instrumento y con eso liberar la obra de el paquete de estado que no no hace esta obra de año la idea del diccionario siempre me me no de y yo estaba de los más más y estas casas dijeron un poco los patrón de nuestro país es a todos estos y al mismo tiempo esta relación me permitió abrir los listados a asociaciones no no directamente lingüístico no también de cualquier manera yo no si esta conversación está diseñada para hablar de mi obra o para hablar de temas más bien este esto es pero me parece un poco estrecho en esta hora ¿te falta que? me parece un poco no me parece justo que nos concentremos especialmente en mi obra durante esta conversación creo que no es tan interesante como los temas más generales que podríamos como ¿cuál sería el tema que te gustaría que tocáramos? bueno ¿latinoamérica? ¿la política? en última la pedagogía la función del arte es la misma en Estados Unidos que en América Latina si América Latina tiene sentido como un concepto de identidad o no ¿cuál relación hay entre el centro que produce información o cree que produce información y lo que la reciben y la vacuna por ejemplo contra el COVID esté acumulada en los países ricos y los países pobres no se han vacunado se han vacunado muy poco en fin el tema que superan la obra de un artista individual y que probablemente son más importantes ajá pero si tú piensas en aquel momento de vamos a decir en la década de 65 a 75 y ahora la formación de comunidades latinoamericanas en Nueva York ¿cómo ves tú esa historia a partir de lo que estamos viviendo hoy día? yo creo que la historia es la misma lo que cambió un poco es el conocimiento del problema y eso ayuda a que las comunidades puedan hacer una forma más prominente digamos y que lo que era se tomó un multiculturalismo que fue una una estación de la existencia de minorías pero no una discusión equitativa del poder está cambiando y es el producto de los movimientos en aquel momento que están logrando Mónico ahora quebrado viendo su propia identidad y dando las perspectivas como indecisiones de poder y fue bastante diferente a por ejemplo el cómo se armaron las comunidades del Caribe en Nueva York con los mexicanos en 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 California ¿no? los cubanos son varias historias diferentes a lo de a lo que nosotros pensamos como Latinoamérica que es más bien la parte continental y además la mayoría de los que venían del Caribe pues venían they got there and did I switch from English to Spanish and from Spanish to English I can't believe and anyway yeah those communities had a much harder time I think being finding their place within that you know buzzing city of New York I mean such commercial I think that a lot has changed some for the better and some for the worse I think that the confusions are still out there the contradictions are still out there and racism is alive and well in the U.S. so to speak but I don't want to make it too pessimistic I remember that you were as a teacher and as a professor was there any art history course that was specifically Latin American art no no but interesting because I actually taught from 2005 to recently a course in Latin American art and Latinx Latino at the School of Visual Arts and it was actually kind of a move on there to expand their curriculum I did not suggest it they decided that on their own oh here we have a topic above is a double work of Luis and it's called Narciso Narcissus I presume that most of our audience knows who Narcissus was was and what exactly did you have in mind was being Narcissus I'm looking not just in the mirror but through the mirror and these two pieces are hung on opposite walls what what mirror of looking through the mirror is this a preamble to the this is a mirror you're written sentence was vaguely related but many years in between this is a mirror you're written sentence from 19 beginning of 66 it was basically my first entering and I don't know this was more much more recent brings me to kind of think about Narcissus about ego and the distinction between ego and healthy self-esteem so to speak do you think there's a distinction between ego narcissism and self-esteem yeah of course as ego and narcissism are just knowing you're accepting your strength and your weakness but the problem with heart is that we are used to it it comes more than self-esteem heart ultimately to say mononym not it is the day whatever little I may contribute it accepted to a point that I was a part of as long contributions are laid and attributed to one individual they are spread from therefore they become less effective so let's start with the author that is described as supposed to I have a feeling I'm not sure if it's just me but your voice is kind of like breaking up is that are you talking into your phone I'm not sure if it is you know at whose end the sound is but you started to crackle up so I don't know if it's the internet on my end or what the story is but maybe it's so I didn't catch but those are drawbacks of technology right so I didn't catch the last part of the whole ego and self esteem but yeah you have spoken and written and talked about that in terms of the artist and you know authority and authorship and all of that in extensio and I don't see any change happening because the market still requires that there be a name attached and that that name carries whatever weight the market wants it to be translated into a financial number self esteem I think is something that a lot of people who are searching for their whole identity issue are essentially looking for you know to have a sense of dignity and purpose and intention all of that in life talking of which we have the twin towers as playing cards on top of us and it's beautiful very poetic piece especially with the diamonds facing us and yeah this could be actually made into a public monument somewhere let's promote that idea instead of building more buildings but yeah they could fall any second right one little breath of air and down they come what comes what goes up must go down the higher they fall next slide please oh yeah this one here do you like to play games please yeah I do we should get together and play some games one of these days is that actually a monopoly that one can play it was a monopoly board which I cut up and reconfigured into a random labyrinth you think we could actually play that one or no no I don't think so what was the occasion of creating this monopoly oh there was a show it it's the art about money I don't remember the title uh-huh it was an important place exit art it is very important pieces all right and then we passed it we never spoke about a couple of them but here we're getting the next one we're getting back to the plaquitas de bronce so I find this very enigmatic this assignment to write a biography of an idea what is the idea that's represented with the bouquet of flowers well the thing that's not about the bouquet of flowers but about the the vase the flower containing them uh-huh so I traced back so biograph of the flower containing and I always thought the if you look at the vase or face never know how to pronounce it the bottom holds the water and the top holds the flowers but what goes from in between from the bottom holding the water to the top is wasted material and it's only oh yeah now I see it right 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 it's only there because of the technique of the potter's wheel where you lift the clay up to the top so it's a design that comes from the craft not from an actual analysis of the front so it's set back flowers would be in a pot of water but held together by a ring of wire and if you go back to the origin this hand holding the flowers in the water would be comfortable you you would do so there you but the point is wherever you start from that point of view it's beautiful one piece and over 20 with all of openness don't have one solution but you paint your own solution to reach the ambition it's very evocative you know that piece makes you think a lot well and then say that again no I think the important part of art is about what it contributes to knowledge and not what it concerns about what we know or what it concerns about what can but it really what we don't know and how do we navigate to know and that's right basically what interests me in art so the next slide is one that says find an unnamed object and suggest a proper name for it and at the bottom right it has a number I think and nick like a signature but it's not yours no it's from the public the piece was exhibited somewhere and the piece on the left is the non-functional objects that could get an name and somebody from the public dribbled on the back but I think I'm not against if it's properly I think it's perfect it's perfect and then that's that weird door handle there next slide is find an object and find a proper name for it so now we're into naming objects no this is the poetic you have to find about how the poetry is in all these are part from the assignment group this is a poetic statement sort of like an accumulation of books and texts at the top no and it's held together by paper by a ribbon I guess masking yeah I mean these kinds of works you did them over quite a period of time no like I want to say at least 15 years no from the eraser to the more than that yeah more like 14 years maybe and they're actually really great examples with which to teach people how to look and how to think about art no don't you think so most of them have that quality art and education are basically they take different forms of communication and for me that's where art has an ego is interesting for me and art as a tool is important for me you actually do believe that one you know if you unleash a whole creative process in somebody's understanding of himself and the world that one could become an artist as well as anything else you could do things with art whilst they are not necessarily both art what we use as artists is a way of handling knowledge that everybody has available what everybody does not have available is success that comes of the kids but in terms of the development of the creative abilities of people not the organization within a meritocratic competitor that's a different problem so in normal education you're leaving out art the cause to assume that at some point the artist from nothing and the book wanting to the and the new field and by believing in that you're actually depriving people from exploring your own tricks to limit to quantitative to learn to write read learn to count mathematics to be trained into the labor market with just the quantitative all so that you survive in order to continue working and the nation and work process because all totemity can be minimizing and making continuity causes making more totem so you sanity increase stem and slowly you're losing the ability of finding what is poetic what impossible and what is serious taking away and it's not just in the hands of you to rescue them it's in the hands of everybody to that not for being in an art so the point of your being enough I miss to cost that and minimize that start so here we have I'm looking at this little piece of the New York Graphic Workshop stenciled pieces that you send around and 19 what 67 67 right and I am thinking about a question maybe you can expand on the relationship between language symbols and objects in your work you've already done so in different direction but can you expand on that a little bit I mean it's pretty clear from looking at the work but how do they relate to a larger philosophy in your practice and your work when I started working with ideas in part it was to challenge the division traditional division that still exist that visual arts are one area and literature is another area and if both are that are designed for creativity I don't see why you cannot make back to well the way borderline in right in work start visual descriptions in language which helps create images in their mind given and the strange thing is that all the language that's being used is English you think that you might do you know because of your background that you would do it in well at least part of it in Spanish if it's so well many pieces are in both languages so sometimes things don't translate well so they are in one yeah sometimes but you know the whole idea of using the written word I don't know I always think of this the beginning of the Torah says that in the beginning there was Yavneh and Yavneh means the word and that's kind of like a text that resonates from centuries ago and it's still yeah when did we start inventing words I mean you know that's like once we have a word once we create I mean look at the dictionary all those words and all those ideas we have created there are there are human creations they didn't come down from some ulterior universe and that's kind of like a tremendous idea prior to this slide which is very self explanatory there was one there was another self portrait which is really pretty funny I remember where you also had one signature signature and the signature was divided in millimeters and each millimeter had a value to it came after a trip to Italy where they measured the paintings and they then tell you how much it costs based on the inches or the centimeters can we go back a little further no the other way around here this is also very I mean this is sort of evocative you know I had a couple of these in my office in when I was doing art visuales did I tell you that no yeah and they would disappear when they censored the magazine nobody I don't know where they are one day they will emerge on the marketplace we'll have to make serious claims I'm not sure if there is any questions from the audience because we're kind of getting close to being six o'clock I heard one that was saying can you share any of your upcoming projects that you're working on now I I'm working on yeah I'm working on a dictionary using the web first on a bridge I had it in 1972 I'm going word by word and in Google Maps if the word has a location which word if the word has a location I take a screenshot of the place and insert it as an illustration of the word the new dictionary in which every word that has geographic placement in Google Maps will have that placement so I am on page when do you think it'll be finished I don't think it will that's what I like it's an ongoing it's like knitting like knitting like like Penelope knit the infinite card yeah well that'll keep you busy for sure any other questions out there Sophia hi can you hear me yes so we have a question um from the audience asking how was how was it to work in collaboration with Absalette with who Absalette did you hear that Reese no I don't get the last word with Absalette you're breaking up I guess we're all breaking up yeah we're all breaking up I guess it's time maybe it's time to break up reconvene I guess so all right Louise it was wonderful having had this opportunity I wish we could sit together instead of do this virtually but nonetheless it's 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 a big help for audiences to go you know understand that exhibition and the people that conform the world that that it is trying to represent with with the art that is on the exhibit there and so to expand on that idea to invite artists to talk about their experiences during those years I think is it's a it's a dynamic idea because otherwise you'd have only the anecdotes oh it was like this it was like that but now it's first hand so I celebrate that okay but pronto for the you I I I I I I I I Gracias.